Amigos, aquí estamos un día más con vosotros. Primero daros las gracias por ver mis vídeos. Espero que estéis bien. Bueno, ya sabéis, soy Roberto Pérez Catalán, que es un coleccionista de todo. Y bueno, hoy vamos a empezar con unos sellos de Egipto. Ya veis, de 1879, perdonad, de un milenio. Bueno, tenemos de dos también del 80 de 1879. Este también es de dos, aunque son de dos, son diferentes de tono de colores. Luego tenemos aquí este de tres de 1888. Tenemos estos dos de cinco. Y luego este de uno de 1888. Luego tenemos este del 99, de 1893, perdonad. Tenemos este de 1914. Estos dos, bueno, miento, estos cuatro, que son de 1914. Ya veis, uno aquí está con sobrecarga o sobresellado, resellado, que se llama. Luego tenemos aquí estos dos del 22. Ya veis, uno también está resellado, ¿eh? Ya veis que tiene una corona y letras en árabe. Luego tenemos este del 1922. Este ya de aquí, de 1923. Este también. Este otro también. Ya veis, estos tres también. Este parece ser que también es. Tenemos estos tres también. De 20, de 50 y de 50. Luego tenemos este de 1936. Luego estos ya no fui capaz de identificar en la fecha. No los encontré. No los encontré por internet. Este otro tampoco lo encontré. Ya veis, es igual que estos. Solo que es un color más... Más gastado, ¿eh? Se ve que es un... Color más gastado. Voy a aumentarlo un poquitín que lo veáis mejor. Bueno, pues ya veis, no conseguí identificar la fecha. Miré por internet y no conseguí. Estos otros tampoco. No los encontré como estos. Es que parecen iguales, pero cambian. Cambian las letras aquí. Ya veis, cambian aquí. Ya veis que son diferentes. Ya veis aquí también. Ya veis aquí. Y en estos, por ejemplo, pasa lo mismo. Por ejemplo, estos no tienen letras debajo como este. Este tiene aquí unas letras. Sin embargo, estos ya no tienen letras, ¿eh? Bueno, voy a ir acercándolos, así que vayáis viéndolo mejor, ¿eh? De más de cerca. Bueno, ya veis, este se estropeó. Pero bueno, y este también. Pero como siempre os comento, mientras no haya otro, bueno, es este. Bueno, ya veis, ¿eh? Bueno, pues ahí os lo dejo, ahí os lo voy a dejar un poco. Ya veis, estos tienen distinto tono de color, ¿eh? Parecen iguales, sin embargo, el tono es diferente. Estos también parecen iguales, sin embargo, tienen un tono diferente. Igual que este tiene un poquitín más claro, ¿eh? Este es diferente también a estos, ¿eh? Son los cuatro diferentes. De tono de color. Bueno, amigos, ahí os queda, ahí os lo dejo. Vamos a pasar a por otra cosa, amigos. Venga, vamos a por otra cosa. Gracias. 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 Gracias.